Bueno, hace tres meses empezamos a hacer este proceso y en el día de hoy estamos haciendo la clausura. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Bueno, casi todos los días lo practicábamos haciendo el mejor esfuerzo. Viviendo aquí en este municipio y con un marco tan maravilloso, con una represa tan grande, ¿habían tenido ustedes anteriormente la posibilidad de practicar este deporte? Bueno, desde que era muy pequeña, que sí me gustaba esquiar, pero la verdad nunca había una oportunidad así como esta. ¿Qué decirle a los demás niños que les gusta el deporte, pero que al igual que tú no habían tenido la oportunidad de practicarlo? Pues que cuando haya una oportunidad, aprovechela y darla toda. Es un deporte un poco riesgoso, pero con mucho cuidado, con las capacitaciones del instructor, ¿se puede salir adelante? Sí, eso no importa. Casi todo deporte, todo deporte, está uno caminando, todo es riesgoso. Sin embargo, ustedes lo desarrollaron sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí, lo desarrollamos como si ya tuviéramos muchos años de practicarlo. Bueno, ¿qué decirle a los demás niños para que inicien un proceso de capacitación como este? Que desde que tengan la oportunidad, vengan a Prado y participen de una gran oportunidad como esta, ya que puede ser no solo este deporte, sino otro. Regálenos un mensaje de Navidad, de Año Nuevo para todos los tolimenses y colombianos. Que tengan una feliz Navidad y prospero año, en este año que la pasen bien con sus familias y gracias.